Si sos una persona cercana a mí o que me sigue en Instagram desde antes del 2018, sabés que he ido a ver a Marilina Bertoldi en vivo tantas veces que ya ni me acuerdo. ¿Y por qué? Me podrán preguntar. Bueno, ¿por qué no? Les diría yo. Porque la verdad es de las mejores performers que existen hoy en Argentina. Sobre todo si tenemos en cuenta el género al que pertenece su música, que históricamente fue casi que completamente acaparado por varones heterocis. Realmente los shows de Marilina son una cosa que decís, vení, arrancame el alma y destrozala. Sí, rompela toda. Hacela brillantina. Pero bueno, el punto de este video es que el día 20 de enero, o sea, el día más gay del año, Marilina Bertoldi junto a Javiera Mena presentan una canción y un videoclip hecho por y para lesbianas y bisexuales. Y cualquier otra identidad queer que sienta atracción romántica, sexual o afectiva hacia identidades femeninas o mujeres. Yo la vi en vivo a Marilina por primera vez en un festival que hicieron en el Conex en el 2018 donde tocaban solamente artistas mujeres. Y esto habrá sido unos tres meses antes de que publicara Prender un Fuego. En ese momento yo quedé fascinada por lo que estaba viendo porque de repente sobre el escenario había una persona que representaba absolutamente todo lo que yo era, todo lo que a mí me gustaba, todas las cosas con las que yo me identificaba. Como que combinaba todo junto y estaba ahí y era como... A ver, para sorpresa de nadie yo siempre fui una persona muy del palo del rock. Mi adolescencia, aparte de escuchar Miley Cyrus, estuvo llena de artistas de punk, de pop punk, de grunge. Y después me fui para el indie, después me fui para el Britpop. Y todas esas cosas que se combinan entre sí y que se mezclan y que generan géneros nuevos que son subgéneros del gran paraguas que es la música rock. Pero ¿qué pasaba? La mayoría de esas bandas o de esos artistas, del tipo de música que a mí me gustaba, eran en su gran mayoría hombres. Y las pocas bandas que tenían mujeres al frente o que todos los miembros eran mujeres, de alguna manera u otra como que se rebajaban. Eran como que se les sacaba nivel o se les sacaba estatus a esas bandas porque la persona que tenían en el frente era una mujer. Así que de repente pasar a ver sobre el escenario a una mujer de mi país, de más o menos la misma generación, haciendo la música que me gusta, diciendo cosas nuevas, La verdad que fue una experiencia completamente mind-blowing. Era todo lo que yo no sabía que necesitaba y por eso estoy haciendo este video en este momento. En esta canción y videoclip se explora algo que nunca antes se había visto así en Latinoamérica. El deseo real y genuino de la fantasía entre mujeres. El hecho de que sean dos mujeres lesbianas las protagonistas y autoras de amuleto logra que se exprese el deseo femenino al máximo, sin involucrar la mirada masculina en ningún momento. Lo que convierte a este videoclip en la representación más fiel del deseo femenino en general que he visto en música o video, por lo menos en Latinoamérica. ¿Pero por qué pasa esto? ¿De dónde parte esta demonización del deseo? Muchas de las ideas sociales que tenemos hoy sobre la sexualidad parten de las ideas morales de las religiones sobre la sexualidad. Por ejemplo, los conceptos de monogamia o de heterosexualidad parten del ideal de las religiones abrámicas, donde la institución del matrimonio es súper importante para la construcción y estabilidad de esas sociedades. En Latinoamérica la religión que predomina es la católica y en Argentina específicamente más del 62% de la población se identifica con esta religión. Dato que nos permite decir que Argentina es un país mayormente católico. Y también me gustaría agregar que en el artículo número 2 de la Constitución Nacional se afirma que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, lo que convierte al país en un estado legalmente católico. ¿Y qué tiene que ver la religión católica con el videoclip de Marilina Bertoldi? Que un país sea mayoritariamente católico y que cuente con el apoyo literal y explícito del estado hace que ciertas prácticas relacionadas con el deseo y la atracción sexual se vuelvan prohibidas. Al día de hoy sigue pasando que hay ataques de odio en contra de las personas de la comunidad LGBT porque todas estas ideas de cómo debería vivirse correctamente la sexualidad siguen estando instaladas en la cultura del país. Porque siempre se dijo qué está bien hacer y qué está mal siguiendo los valores de la iglesia. Lo que genera ideas colectivas de cómo deberíamos ser o cómo deberíamos actuar provocando la invisibilización y discriminación hacia todas esas cosas que no encajen dentro de esa estructura. Y es por esto mismo que se celebra que artistas como Marilina o Javiera se visibilicen frente al público. Como fue el caso en el 2019 cuando Marilina ganó el Gardel de Oro por prender un fuego. Estoy haciendo investigaciones sobre esto. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa hace 19 años. Hoy lo gano una lesbiana. Visibilizar estas historias hace que tiemblen los esquemas opresores con los que crecimos. Así que lejos de ser solo un videoclip de una historia de amor entre lesbianas Amuleto pasa a convertirse en una pieza disruptiva del arte latinoamericano. La canción empieza con un sonido un poco de lo-fi. Esto no es tan loco de pensar porque tanto en la descripción del video de YouTube como en entrevistas que hizo Marilina previas al lanzamiento se aclaró que tanto el tema como el video fueron hechos durante la pandemia. Y hay estadísticas que demuestran que el consumo de lo-fi hip-hop aumentó considerablemente durante la pandemia. No me extrañaría que Marilina haya pasado sus días con lo-fi de fondo, ¿no? El videoclip en general tiene una estética medio vintage que ya vimos en Cosa Mía, el single anterior de Marilina. Incluso está filmado en un ratio 4-3 para emular una pantalla un poco más vieja que las que tenemos ahora. Que entre los 80 y 90 será la proporción más común para televisión. Toda esta estética que viene trabajando Marilina desde el último disco de traer de nuevo sus influencias del rock de los 70s, 80s y 90s tiene que ver con esto que dijo acá y en muchas otras entrevistas. Sobre todo lo festejo como un artista nuevo. Como un artista que viene a cambiar las cosas, a decir algo distinto, de otra forma. Y eso me parece lo más importante de todo. Denos estos lugares que vamos a cambiar la música. Vamos a acercarla a la juventud. Que es lo que hace falta para estos premios que están un poco olvidados. Traer la estética de esa época, traer también algo del sonido y mezclarlo con el toque nostálgico del lo-fi, creo que es algo muy particular de los millennials. Es un poco decir qué pasaría si estos años hubiesen sido de otra manera. Un poco también como reescribir la historia desde este punto, desde este escenario que nosotros proponemos. Al mismo tiempo, tanto el lo-fi como la estética vintage vienen a representar la nostalgia y la angustia del encierro durante la cuarentena. También es una representación de todas las fantasías que se nos presentaron cuando estuvimos tanto tiempo solos. Porque al fin y al cabo, el videoclip es eso. Es una fantasía. Es una idea de lo que podría llegar a pasar. Es todo lo que queremos que pase, pero que no pasa. Amuleto es una canción que compuse en cuarentena, como muchas canciones nuevas. Y además es una canción muy importante para mí, porque al fin me senté en el piano otra vez, que fue mi primer instrumento, y compuse esta canción. Amuleto para mí significa un montón. El estribillo puntualmente habla sobre muchas realidades que pueden llegar a ser dolorosas, como también hablan de esa melancolía y esa belleza que tiene el melancólico y las esperanzas de muchas personas que en medio de una cuarentena o en sus vidas y el pasar de sus vidas, de repente tienes esa misma sensación que podrán escuchar ahora, en breve. El análisis corto de Amuleto podríamos decir que es un poco sad and horny. Es una canción que habla de la atracción o el deseo efímero que podés sentir cuando vas caminando por la calle y ves a alguien y decís por favor, empecemos una peli romántica con nuestros nombres. Es esa pequeña pero muy potente conexión que se puede formar en distintas situaciones de la vida cotidiana, como yendo a hacerse un chequeo de rutina, en este caso. Es un poco el tipo de situaciones que perdimos durante la pandemia también, porque al no poder contar con estos espacios para poder tener este tipo de interacciones, medio que nos quedamos ahí sin poder romantizar demasiado nuestra vida, en cierto sentido. El día antes del estreno del videoclip, Marilina tuiteó algo que después borró. Perdón, Maru, por estar diciendo estas cosas, pero estoy de acuerdo. Este tuit iba un poco de cómo que esta historia iba a demostrarle a la gente lo que era en realidad un amor lesbiano. Cómo para todas esas personas que andan por ahí jugueteando a ver a dónde del espectro de la diversidad nos metemos. Y bueno, resulta que Marilina pasó a ser tachada de invisibilizar a la bisexualidad. Personalmente, como individuo que se incluye dentro de esta categoría, puedo decir que no lo entendí así. Porque creo que con toda esta cosa de la explosión de la revolución sexual y también esta cosa de amor por nuestras hermanas mujeres en la lucha, también creo que hubo un poco como una confusión masiva. Miren que yo soy de las primeras en confundir la sensación de admiración con amor romántico. Y si bien sostengo que hay una relación muy estrecha entre las dos, es importante recordarse que no son lo mismo, que son cosas separadas. Y agregaría que también hay que recordarse que hay distintos tipos de amores y que no todo gira en torno al amor romántico. Y que a todos esos amores también hay que prestarles atención porque son igual de importantes a diferencia de lo que Hollywood nos quiso meter en la cabeza. Y yo entiendo todo. No estoy diciendo que nada esté mal. Yo soy una persona que no juzga absolutamente nadie a menos que se esté lastimando a alguien. Pero mezclar admiración con amor romántico fue una confusión un poco lógica y esperable dentro de todo lo que estaba pasando. Porque de repente pasamos a tener al alcance de la mano mucha información que antes no teníamos. Y empezamos a tener tantas cosas nuevas por explorar. Lo que nos hizo pasar a mezclar las ideas con las personas que las difunden. Yo la verdad que celebro que se haya dado el espacio para eso porque para eso existen las luchas sociales. Festejo que se haya empezado a explotar la búsqueda por la liberación y por la exploración. Y me parece que cualquiera que tenga el deseo de hacer algo tiene que tener la posibilidad de hacerlo siempre y cuando sea dentro de los límites lógicos, ¿no? Obviamente. Sin embargo, y acá lo ligo un poco a lo que decía el tuit de Marilina, creo que no tomarse en serio estos procesos de autodescubrimiento hace que se banalicen un poco las experiencias de las personas que sí pertenecen al colectivo y que en su día a día tienen que enfrentarse a situaciones de mierda porque no pueden expresar realmente quiénes son. El punto de esta reflexión es que todos estos procesos y experimentos, todas estas nuevas libertades que ganamos, sean tratadas con la responsabilidad que conllevan. Porque no podemos ir por la vida tirando mierda para todos lados sin pensar a quién carajo le va a caer en la cara, a quién le va a caer en el parabrisas del auto y va a hacer que se choque contra un poste de luz o quién de repente va a poder empezar a hacer un negocio de todo el caos y confusión que estamos generando. Porque como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la libertad de ser nosotros es un poder enorme. Así que tenemos que llevarlo con una responsabilidad enorme. Y por eso es importante que se le dé el lugar que merecen a los artistas que pertenecen al colectivo, que son personas que efectivamente pasaron por todos los procesos que pasa la gente del colectivo. Para que puedan ayudar a una nueva persona que está en ese proceso de autodescubrimiento a hacerlo con la responsabilidad y empatía que el tema merece. Por eso también es súper importante siempre fijarnos en qué medios consumimos. O sea, qué personas les damos el poder de decirnos cosas. Hemos llegado al final del video. Espero que les sirva un poco para replantearse la vida porque la verdad es que ese es mi objetivo con absolutamente todo lo que hago. Jotarle la vida a la gente generando crisis existenciales. Bueno, como cierre podría decir que la canción me encanta, el videoclip me encanta y teniendo en cuenta Cosa Mía, creo que nos podemos esperar un álbum en general muy estilo pandémico y que revise mucho todas las emociones y todos los estados emocionales por los que hemos pasado todos estando encerrados en nuestras casas durante dos putos años de pandemia. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video, comentar, compartir, todas esas cosas. Muchas gracias por ver y nos encontraremos la próxima que espero que sea pronto. Chau.